la federal Dulce María Sauri Riancho. Por eso aprecio que nos tomen la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Estimada Dulce María, ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y feliz Navidad. Gracias, muchas gracias, y un abrazo enorme también en reciprocidad. Preguntarle, ¿Cuál es el procedimiento que ha intentado para combatir esta determinación de Alejandro Moreno? Mire, se trata de recuperar la vida institucional del PRI, porque las determinaciones que se han estado tomando por parte del Consejo Político Nacional, impulsadas por la actual dirigencia, van justamente en contra de esta tradición, de este origen institucional del PRI, un partido político creado, como bien señalaba usted al principio, para crear instituciones para México. Bueno, pues resulta que la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del diecinueve de diciembre pasado, y en las sesiones de los consejos estatales del día siguiente, veinte, se modificaron los estatutos del PRI en uno, alrededor de catorce artículos con distintas fracciones. Una de ellas, por cierto, la que tiene que ver con la prolongación del mandato de la dirigencia nacional, no la única, sí, digamos, la que más llama la atención, pero, reitero, no es la única modificación. Nada más que hay una cuestión fundamental, las reformas a los estatutos del PRI, que es el ordenamiento que rige la vida interna del partido, se dan única y exclusivamente por la asamblea nacional del partido, que se reúne cada cuatro años, que no es el caso. Hay una excepción en los propios estatutos que tiene que ver con tres condiciones. Una es que haya causa debidamente justificada. Por cierto, en la convocatoria para la realización de esta sesión extraordinaria, no hay ningún elemento que muestre que hay causa justificada. La segunda condición es para obedecer a un mandato de las autoridades electorales para modificar los propios estatutos. Hace aproximadamente dos meses hubo una sesión del Consejo Nacional, también extraordinaria, porque había que introducir en los estatutos el combate a la violencia política en contra de las mujeres y diversas cuestiones relacionadas con igualdad de género. Y así se hizo. Pero en este caso no había absolutamente mandato judicial alguno. Y la tercera tiene que ver con la armonización de los estatutos o de la vida interna del PRI con una reforma electoral. Y resulta que la reforma electoral del presidente López Obrador, llamado Plan B, este que ha sido combatido por parte de los grupos parlamentarios de la de las oposiciones, este esta reforma electoral en la que el PRI como partido y sus grupos parlamentarios han anunciado que en cuanto se consuma legislativamente se van a interponer las acciones en constitucionalidad. Pues esta misma reforma es la que se está utilizando como pretexto para poder modificar los estatutos. Entonces digamos que este procedimiento que vivimos en el Consejo Nacional el 19 de diciembre pasado va en contra violenta la vida interna del partido. Entonces mi voz junto con otras voces de consejeros nacionales del PRI, que somos expresidentes también del Comité Nacional, hemos decidido emprender la vía jurídica para combatir esas determinaciones. Y la vía jurídica comienza con una impugnación que se presenta ante la Comisión de Justicia Partidaria. Es una impugnación en mi caso de carácter general contra las reformas estatutarias por considerar que se realizaron en una sesión extraordinaria, pero que no se reunió ninguno de los tres requisitos que piden los propios estatutos para poderse modificar por el Consejo Nacional. Esa es la parte general. Ahora, la parte específica que tiene que ver con el artículo 83, la fracción 37 de los estatutos del partido que señala que el Consejo Político Nacional, por excepción, puede autorizar tres meses la prolongación de la dirigencia nacional cuando coincide con procesos electorales. Así está desde agosto de dos mil veinte. O sea, no es en ese sentido una novedad lo que pasó el diecinueve de diciembre pasado, sino la novedad es que cambia la reforma. Tenemos problemas con la comunicación. Diputada, está al aire, ¿me escucha? Razón. Y ahí viene el tema de la reforma electoral del presidente López Obrador, porque en esa reforma el proceso electoral no comienza como ahora, como la legislación vigente señala, el primero de septiembre, sino la tercera semana de noviembre. Entonces, los tres meses ya no le alcanzaban a la dirigencia nacional para quedarse. Por eso lo volvieron noventa días hábiles, esos cuatro meses y medio. Entonces, ahí la verdad es que yo auténticamente pensaba que la dirigencia nacional no iba a ceder a la tentación de prolongar su mandato. Ingenua de mí. Me quedó muy claro que hay toda esa pretensión, aun cuando atente contra la vida interna del partido. Entonces, pues el recurso que queda es impugnar ante los órganos responsables. En primer término, desde Comisión de Justicia Partidaria, como señalé hace un momento, en caso de que Justicia Partidaria no me dé la razón, pues iré al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su sala superior, a impugnar los resultados de la convocatoria, es decir, reformas a los estatutos para las cuales no estaba facultado el Consejo Nacional a efectuarlas. Estimada Dulce María, nos queda totalmente claro cómo se tejió esta modificación y cómo viola flagrantemente las propias disposiciones del partido. Aprecio mucho que me haya tomado la comunicación. Mucho gusto, siempre a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Es la voz de Dulce María Sauri Riancho, expresidenta nacional del PRI.